mi gente bonita que más que me cuentan bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí conmigo por estos lares el día de hoy quiero que me acompañen a ver esta información este vídeo vital importante para conocer la otra cara de la migración en los eeuu yo creo que si antes se hablaba muchísimo del famoso sueño americano definitivamente hoy día es otra realidad yo ya voy a cumplir ocho años viviendo en este país y como todos los migrantes he comido piso claro que sí he trabajado un montón de cosas hoy día ya tengo un trabajo estable puede revalidar mi carrera la cual estudia en colombia y tengo unas condiciones muchísimo más favorables que lo que representan las necesidades de la mayoría de los migrantes que vienen en este país en busca de mejores oportunidades especialmente estos que nunca pueden pues arreglar sus cuestiones migratorias que siento que esa es como la trama más grande para poder encontrar un buen trabajo y también los que tuvieron que desafortunadamente emprender este camino tan complicado como lo es pasar por el desierto o emprender este camino por tantas circunstancias que le pueden traer a uno venir acá de manera irregular no entonces creo que es momento de mostrar de pronto otras cosas del famoso sueño americano que hoy día siento que no es tan así claro estoy muy agradecida con este país y estoy segura de que todos los migrantes que estamos aquí agradecemos la posibilidad de tener unas mejores condiciones pero también creo que es momento de que la gente se dé cuenta de la otra cara de la moneda y entienda que es un sacrificio y que uno obtiene cosas al alcalde a cambio de dar muchas otras entonces creo que también es importante mostrar esa realidad sin más nos fuimos a ver el vídeo recuerden que aquí en la descripción les dejo los créditos directos para que vayan a dejar su apoyo al canal al igual que lo dejen por acá con ese like se suscriban al canal activen la campanita nos vemos en todas mis redes sociales estoy como alexa lópez col sin más hagámosle mijos nos fuimos porque eso se puso bueno hace poco fui a un vale parking me dijeron que va a pagar 10 dólares de la hora de seis horas hace poco fui a un vale parking me dijeron que va a pagar 10 dólares de la hora de seis horas acabé mi día de trabajo les escribí para que me paguen y hasta ahorita no me contestan pues acá también se van peleas y aquí también se va porque si llega el auto tú quieres y si llega uno se lanza mi mayor miedo aquí es yo no quiero ser una estadística más en de ser esas personas que pasan 20 30 años y no ven a su casa en el caso de asilo por ejemplo que demora cinco o seis años que saben que te lo aprueban eso también hubiera estado saber y no un año o año y medio a ver hace unos meses yo hice un vídeo sobre la situación migratoria que sucedía en eeuu especialmente en nueva york ahora meses después me escribió mucha gente hablando sobre lo que está pasando actualmente con la situación laboral y otras cosas en eeuu y específicamente en nueva york y si estás pensando de venir o estás viniendo mira este vídeo para que entiendas a la situación que te puedes enfrentar en caso de que pases lo que ellos pasaron o están pasando ok y ahora déjame te comento el otro lado de la historia porque como comentaba hace un momento se conocen todos conocemos a alguien que ha volado con la idea de venir y presentarse en la frontera pero hemos yo como abogado de inmigración y en los años de experiencia que he tenido yo he visto ahora un incremento de la falsedad de información que se le ha presentado a la gente en muchos de los países de origen de nosotros sobre la idea de la facilidad del asilo de lo que se puede hacer cuando tú llegas acá fronteras personas correcto vienen con esa idea de que creen de que si se presentan la frontera lo van a dejar entrar y les van a dar residencia y que es muy fácil probar el asilo y eso se ha vuelto un negocio que ha creado digamos que una pandemia de inmigración basado en una falsa representación porque no muchísimas personas de verdad califican para casos de asilo es verdad la información que tenías cuál era en ese momento en perú ese también era un detalle que a salida de hoy me faltó investigar un poco porque la persona que nos ayudó entre comillas a venir acá nos dijo mira yo estoy acá hace unos meses me va muy bien y todo tú llegas acá nos dijo mira yo estoy trabajando muy bien me va todo muy bien tú solamente llegas a la frontera ahí te va a esperar una especie de abogado con tus papeles que te van a tener máximo uno o dos días detenido y luego te va a hacer pasar luego 40 40 días y luego después de un año puedes solicitar ya tuvo residencia permanente y que se yo y te quede confiado porque esa era una persona de mucha confianza de la de mi acompañante no está igual yo sabía que no iba a ser tan fácil pero no imaginé que iba a ser tampoco tan difícil no explícame lo más fácil posible que puedas que es la figura del asilo en eeuu directamente bueno importantísima pregunta la figura del asilo es una oportunidad que existe bajo la ley y que está fundada también en derecho internacional que le da la oportunidad a una persona que está huyendo de su país y que puede demostrar es importante esta frase miedo a persecución o muerte eso es evaluado bajo otra frase que se oye muy comúnmente que es el miedo creíble si la persona puede presentar evidencia de esto entonces podría tener la oportunidad de presentar su caso de asilo y le daría la oportunidad si llega a llegar a ganar el caso de asilo de tener la residencia y a un estatus permanente en eeuu pero tiene una cierta cantidad de restricciones que muchísimas ocasiones la persona cuando quiere aplicar asilo ni siquiera sabe que existen no es fácil entonces a eeuu llegué en diciembre del año 2021 crucé por el río bravo río bravo bueno me entregué en el puente y sube detenido como 40 días aproximadamente pasé por tres estados distintos por cinco lugares de detención distintas también ya después de 40 días recién pude comprar un boleto de avión para ir al lugar donde tenía que no llegaste con los buses no tú llegaste a mi jersey derecho nada si por ella esté ahí en avión hoy en bus nosotros llegamos por arizona de arizona de arizona y no teníamos para pasajes porque el pasaje en avión salía como 200 dólares por cada uno y en la iglesia donde nos refugiamos había un bus que venía gratis hasta new york se monta llegamos primero a washington y de washington otro bus no no es fácil no te puedo dar una cifra exacta de cuántos casos son negados anualmente porque esas cifras a veces son muy difíciles de recoger pero entre digamos el gremio de abogados la cifra que se habla es cuatro de cada cinco casos presentados son negados en serio algo algo rápido que van a aprender cuando lleguen a este país es que también hay actores mal hay gente que se aprovecha no es todo lo que te contaron a veces este tema entre comillas del primer mundo todo como te enteraste para venir acá un familiar de la mamá y me quien te pasó el contacto ya me pasó el contacto todo por cuando se conocieron no ha estado hasta ahora solamente él fue una vez a perú ahí lo conocí una vez y ya luego para darle el billete cuando ellos regresaron acá y ya hicieron las pilas para irme y decidí venirme vender mis cosas y ya cuando estábamos para venirnos nos dijeron que no podían recibirnos en su casa primera cosa que hiciste acá en nueva york al fue bueno lo primero que hice fue honestamente de dormir en una cama porque no había dormido mucho tiempo en una cama y tratar de comer bien porque no es tan bueno tampoco lo que te dan o la alimentación que te dan y luego empezar a buscar trabajo que es lo que uno por lo cual uno pasa por todo esto para llegar acá y poder tener un mejor futuro y tú estás viendo cabe recalcar que son experiencias personales me alegra que a muchas personas le ha ido muy bien pero solo queremos contar esta parte de la historia que también creemos que vale la pena mucho y tenemos itinerarios en la descripción de nueva york gratis si vienes a pasear está diciendo es completamente cierto porque bueno si ustedes de pronto no me conocen mucho no me siguen mucho en mis redes sociales y no saben el por qué resulte aquí en eeuu pues déjenme contarles que no tiene nada que ver con asilo político que no tiene nada que ver con este tema yo pude arreglar mis papeles porque mi mamá se casó con un mexicano estadounidense o sea un mexicano que también ya tenía su ciudadanía estadounidense y yo por ser menor de edad porque recuerden que en este país uno se hace mayor de edad a los 21 años pues yo vine acá cuando yo tenía 20 años entonces yo entré como menor de edad en ese proceso si ven la diferencia de las circunstancias de todas las personas es completamente diferente es distinto es aplica de diferentes maneras entonces es hacer esa aclaración de que las historias personales son de verdad diferentes en todos los aspectos para cada quien si había trabajo que nos podían quedarnos en su casa por unos meses nos podían ayudar hasta con el bebé todo y cuando antes del partido de perú nos llamaron y nos cancelaron todo y ya habíamos hecho todo ya teníamos los pasajes todos tuvimos que venir nada más y te dijeron todo el tema de la frontera y todo cómo hacer ya ustedes contratan ahí no ese contacto me pasó una prima que ya estaba acá también que no había hecho igual lo había hecho igual pero también nos hizo una jugada porque nos dijo un precio iba subiendo el precio nos dijo que íbamos a salir llegamos a méxico nos iban a recoger ahí mismo para llevarnos pero fue mentira nos recogieron a la semana no teníamos ni para comer ya en méxico nada porque venimos exacto con para pagarle al coyote para para todos y venir a trabajar de una y así no lo hemos pasado bien lo que está pasando tú debes saber lo que está pasando de las fronteras que está entrando mucha migración con entrando con la figura de asilo correcto sabes la situación actual cuál es con el tema de migrantes de diferentes nacionalidades bueno el día de hoy y en estas semanas van a ver una cantidad de cambios que van a impactar directamente a la figura del asilo ya los inmigrantes tratando de cruzar la frontera y también una oportunidad de explicarte un poquito qué significa esto ya que sabías de buscar trabajo en nueva york bueno yo sabía que creo que como todos es que te dicen ahorita la frontera está abierta puedes cruzar y por la pandemia hay mucha mano de obra disponible para que tú puedas trabajar entonces pero tú días en invierno y te das cuenta que por ejemplo que todo cierra muy antes que anochece muy temprano te das cuenta que es difícil encontrar trabajo muy difícil encontrar trabajo en invierno entonces enero y febrero sobre todo como dicen muchos es sobrevivir a lo que te toque no ver la manera de pagar tu renta siempre buscándote por ahí cositas y así entonces es bastante duro y no tanto eso el tema de que sí claro hay mucho trabajo pero son trabajos que sí o sí requieren que la persona tenga documentos que tenga un social security number un número de pues que pruebe que es ciudadano que es residente entonces esa es una aclaración muy importante estar solamente al rebusque mientras uno tiene una renta que en muchas ocasiones tampoco le rentan a cualquier persona porque necesitan correrle el crédito ver que tenga un trabajo o sea no es como la gente que piensa o quisiera ahorita en un momentico les voy a hablar de un tema de una familia que pues es muy cercana y que vinieron con su niño de cinco años y ya les voy a decir todo lo que les pasó incluso yo hice un vídeo con respecto a ese tema espérenme y seguimos escuchando y ahorita les comento y cómo está la situación para la chamba aquí en nueva york está igual que siempre o está más difícil igual que siempre hay que pelearla siempre gracias a dios pues ahora sí que depende de uno también no como le eche uno de ganas también no no todos vamos a dejárselo ahora sí que por decir la mayoría se lo dejan a dios no entiendes o sea si él para el carro tú vas a hablar por la ventana si él me habla pues se fue a trabajar una fábrica de galletas en en new jersey ocho horas 13 dólares la hora pero llegó la semana que me tenían que pagar y tampoco me mintieron que hubo un error con mi cheque me pagaron después de 23 meses tres días nada más los trabajas una semana porque me van a pagar y no era el único había mucha gente de reclamar cuántas veces se han aprovechado de ti hasta ahorita más tres veces hace poco y tú recién ha llegado hace cuatro meses yo recién llegué hace cuatro meses hace poco fui a un vale parking me dijeron que va a pagar 10 dólares la hora 6 6 horas y me iban a pagar cash al día diario les acabé mi día de trabajo les escribí para que me paguen y hasta ahorita no me contesto se borraron hemos oído por mucho el título 42 en la frontera y para hacer una explicación muy breve ese título 42 de la frontera lo que quiere decir es que el servicio de inmigración te puede rechazar básicamente echarte para atrás ni siquiera evaluar tu caso de asilo pero rechazarte y no darte la oportunidad de evaluarlo eso está basado en la pandemia en que durante la pandemia el gobierno no quería aceptar personas por la crisis el miedo de salud de miedo que el cob y que existía eso se va a acabar mayo 11 en mayo 11 se acaba el título 42 y vuelve a entrar pleno el título 8 que en otras palabras son las deportaciones expeditadas en frontera cuál fue tu expectativa al llegar en primer lugar lo que a mí me me chocó completamente y me enteré al estar detenido era de que mi país no tenía un asilo directo como venezuela como nicaragua y nicaragua entonces había una gran posibilidad de que me puedan deportar a mí mismo ni siquiera entrar al país sino que me puedan deportar y yo me quedé como a de verdad estaba bien preocupado porque digo tanto dinero porque realmente es muy caro entonces eso fue como el primer shock no que llegar y saber que de verdad mi suerte o lo que me pasa está un 50 50 entonces cualquier persona que se presente en la frontera va a correr el riesgo de que va a ser deportado inmediatamente y ahora entra una cantidad de figuras porque este es otro tema que de pronto lo has tocado y se ha hablado mucho es el parol humanitario eso yo fui a las 70 a las 69 70 y ahí están todos parados así en toda la cuadra se acuerdan que el otro día vimos un vídeo acerca de las 69 ahí en queens de cómo la gente literalmente se para todos los días súper temprano a tratar de buscar una oportunidad de empleo que es un carro para construcción y todos se van encima corriendo y es toda esta calle así pero se paran en grupos y sale o no sale no no sale pero son miles si no sale nada hasta las 8 o 9 de la mañana ya la gente ya no hay nada porque es ahora ya no el trabajo de construcción empieza a 6 7 de la mañana y si ya no hay ya no pasa ni un carro hasta las 8 o 9 de la mañana ya se retiran se van muchos se ponen a tomar ahí hasta el día siguiente al día siguiente y es que hay mucha gente también que como te digo que no vienen como que no vienen mucho mucho a buscar trabajo solamente a pasar el día se la pasan platicando o viene el carro de la comida se arriman y ya ellos para ello ya o acá viene carro con comida vienen muchos carros aquí sí varios carros vienen separan aquí o allá en la Roosevelt y comenzan a regalar comida a regalar comida sí estamos en la 69 con la Roosevelt ha venido aquí en Queens y un compa bueno si vimos en el otro vídeo que había una iglesia cerca y que les daba comida no entonces también puede ser eso que hablé con él me dijo que acá es el punto donde se reúne mucha gente que va llegando a buscar trabajo entonces para sacando más y levantas el dedo si te necesitan van contigo esa es la movida no hay más y esta pregunta que sabes hacer si a veces por unas horas a veces por todo el día y el precio ustedes lo sigamos lo acuerdan antes de subir tal y siempre se cumple su palabra o hay de todo que la mayoría no te paga lo que le pide está pasaba eso de que no te quieren el monto que quedaron no sé sin verdad siempre hay gente que también no te paga no te quedan a deber se van y ya no regresan te dejan en el trabajo o te dicen espera en mi vista de regreso voy a sacar dinero ya no regresan ya nunca más los ves eso pasa seguido pero hay que este bueno uno tiene también este también lo ayudan aquí no o sea tú puedes demandar si tú puedes 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 agarrar su número de placas o qué sé yo entonces tú vas y demanda el día de hoy tenemos cuatro países que se pueden beneficiar del parol humanitario venezuela nicaragua cuba y haití esos cuatro países se benefician el día de hoy al crear un parol humanitario para estos cuatro países ahora le da la autoridad a la patrulla fronteriza que cualquiera persona de esos cuatro países que intente cruzar lo pueden echar para atrás y deportarlo sin evaluar el caso de asilo ok pero acaban de anunciar que vienen cuatro países más entonces viene colombia viene el salvador viene honduras y viene guatemala o sea que estos cuatro países que ahora van a tener la oportunidad de solicitar un parol humanitario se también les va a caer digamos que el lado negativo de este parol humanitario que es si uno de esos cuatro países una persona de esos cuatro países se presenta también va a poder ser rechazado y no va a poder pedir así ya lo que yo entiendo como persona regular que no tengo nada que ver con el tema de migración es que es una buena noticia pero dentro también hay una mala negatividad porque porque ellos antes podían entregarse a la frontera y si sabes que vengo a buscar asilo y pasas el debido proceso y te asignaban a una no sé a un centro de detención y después te podían mandar a ciertos estados obtenidos familiares ahora a esos ocho países podrían ser deportados in situ de vuelta al lugar de origen correcto porque le van a decir tú tienes la oportunidad de pagar el parol así que ve y pide parol pero el parol no se lo van a dar a todo el mundo tú necesitas tener un paso trillador necesitas tener haber pasado toda digamos un proceso de aplicaciones y ahora déjame te tiro el otro lado de todo esto a ver por favor y de la semana cuántos días estás acá tú siempre de lunes a viernes lunes a viernes sábado y domingo no casi sábado y domingo no sábado y domingo está lleno lleno de gente está peor aquí porque salen de otros trabajos y se vienen aquí a hacer como la mayoría en la mayoría trabajan solamente de lunes a viernes ya y los sábados vienen para acá y entonces esto se pone más más lleno está no conviene ya tú cuánto tiempo tienes aquí haciendo algo parecido a esto bueno no vengo muy seguido aquí tengo trabajo también pero cuando vengo las veces que he venido siempre he estado igual siempre ha estado así de gente hay mucha gente siempre esto es normal digamos si no he visto que ha empeorado un poco estos últimos meses o nada de ahí también yo fui a una que en la 104 la rueda de la parada de las mudanzas ya hay tanto los camiones de la mudanza tú tienes que ir seis y media siete de la mañana y esperar que sea una mudanza y ya pese que te lleve no no todos los días no hay mucha gente ahí sí pero igual escuchadas son abusivos porque te llevan todo el día te quieren pagar 80 dólares por 70 dólares 12 horas 13 horas o sea por ejemplo un día bien trabajado con todo lo que tú sabes cuánto puedes hacer yo lo menos 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 que medio me voy de aquí son por 200 dólares 200 cientos al día y es un día de trabajo de cuántas horas de ocho horas ocho horas bien trabajadas y no importa donde sea yo voy a donde sea o sea tu tarifa es eso digamos es el mínimo mínimo es el mínimo porque yo sea a lo que yo sé yo creo que yo siento que me merece unos 300 mínimo al día claro si es posible que más me pasó de sentir que uno se merece por lo que sabe trabajar obvio o sea los vale pero el tema está en que como hay tantas personas disponibles pues seguramente alguien lo puede hacer por un precio más barato no entonces también está de tema dejando en construcción y en diciembre me dijeron ok este el jefe se va de viaje tienen dos semanas de vacaciones hasta que pase navidad y año nuevo y luego regresan en enero un día antes de que tenía que regresar me hubo un mensaje de texto de me diciendo ya no puedo contratarte porque no tienes papeles y yo solamente me voy a quedar con las personas que tienen papeles y sacaron a 34 personas que trabajábamos y que éramos latinos y que no teníamos documentos y ahí te quedas de la nada y sobre todo en enero que es un mes súper difícil porque es invierno encontrar trabajo en enero es muy complicado claro va a ser un caos o sea están intentando cansar a la gente un cuello botella para que la gente se canse ve que es muy difícil regresar a su país exactamente le pegaste y mejor dicho en el centro es exactamente eso porque lo que estaba pasando con mucha gente que yo conocía es que volaba a méxico y de ahí se iban correcto y ahora si no tienen esos tres sellos digamos que son sellos que te van a poner un sello pasase por aquí o aquí y aquí claro no lo van a aceptar en frontera prácticamente no tienes que pasar por por los tres tienes que pasar por uno ok hay alguna digamos esperanza que tengas un permiso de trabajo con todo este tema del asilo y eso has averiguado algo averigüe averigüe este el tema del asilo tengo que solicitarlo antes del año y esperar 180 días para pedir un permiso de trabajo pero este con todo este tema tengo tengo miedo para pedir hasta asilo porque si voy a estar así no sé si quedarme el proceso de asilo cuánto tiempo puede durar máximo y cuánto mínimo tú que sabes más de esto bueno te puedo comentar que hace unos meses atrás el año pasado y el día de hoy todavía no han salido los reportes hay más de un millón y medio de casos atrancados en corte de inmigración que lo que te puede decir que si tú tienes tu caso de asilo en corte puede ser que vas a pasar 2 3 4 hasta 5 años esperando tu audiencia o la definición de tu caso y si entraste digamos con visa o entraste indocumentado pero no te detuvieron o sea no estás en corte de inmigración y vas a presentar el caso que se llama asilo afirmativo porque en la ley de inmigración hay dos asilos ya técnicamente es el mismo pero es como lo presentas claro un asilo defensivo es una defensa en corte de inmigración de deportación si un asilo afirmativo es inmigración no sabe que yo estoy aquí pero voy a someter mi caso de asilo para ganar la residencia yo conozco el día de hoy de casos constantemente que veo de consultas en mi oficina que vienen personas preguntando para ver cómo pueden hacer para acelerar su caso que todavía tienen casos pendientes desde el 2016 porque lo que yo he leído un poco es que si tú has llegado a 2016 los casos que van entrando son los primeros en ser atendidos entonces eso genera en el 2017 el expresidente trump cambió la ley y ha cambiado el procedimiento la ley no la puede cambiar cambió el procedimiento y creó algo que se llama en inglés y ahora lo traduzco en español las infers out life o sea que el último que entra el primero que sale entonces si tú llegas hoy y metes asilo afirmativo te van a llamar más rápido pero la gente que está esperando en el 2016 2017 puedes estar años renovando tu permiso de trabajo que sea así y nunca ha salido el tema o no sabes que el día siguiente puede ser negado o el siguiente pues aprobado entonces es un estar estar en un el tema es que si esa mayoría de personas que están en ese proceso de asilo pues muchos de ellos ni siquiera tienen un permiso de trabajo es el tema y se vuelve un problema gravísimo porque acuérdate lo que te dije hace un momento atrás para poder tener digamos que la primera piedra en construir tu casa de asilo es poder demostrar el miedo creíble a persecución y muerte pero es miedo creíble a persecución y muerte hoy no cuando metiste el asilo así que te puedes imaginar la dificultad de una persona que lleva cinco o seis años viviendo en eeuu poder demostrar que hoy ese miedo que sentí hace seis años todavía existe es imposible es complicado conseguir casa para ti aquí voy a ver encontrar dónde vivir así es un cuarto por ejemplo es un poco más sencillo porque normalmente los las personas que rentan su renta escondidas estos cuartos pero en el caso de alquilar un departamento un estudio o algo así es muy complicado primero sobre todo sin tener documentos porque te piden muchos créditos se piden tu récord de impuestos y más que nada a veces aprovechan de la necesidad de uno en mi caso me pasó a mí y a mi acompañante que estábamos ya necesitábamos salir de donde estábamos porque ya el dueño nos había pedido en la habitación y bueno confiados era la primera vez que nosotros rentábamos entonces confiados este nos contactamos por un real estate que lo vimos nos mandó su certificado y todo de confianza y nos dijo ok pero para ver el departamento y poder este que el dueño me entre las llaves y yo necesito tener un depósito y nos pidió el depósito completo pero al final nosotros no accedimos ahora el depósito completo pero elegimos ahorita te podemos depositar 500 dólares entonces le depositamos los 500 dólares y todo estaba bien y así mañana tenemos un día antes de la cita tenemos una cita y todo bien y por curiosidad nosotros quisimos ir a ver el mismo día el departamento por la zona porque no lo habíamos visto error de nosotros también no haber el departamento antes de hacer algún depósito y pues llegamos y el departamento existía las fotos eran reales pero vivió una persona que era el dueño del departamento y no le estaba rentando en el momento contactamos con esta persona nuevamente y se cerró en todo el momento es decir que el dueño es el que estaba mintiendo y bueno pues este de ahí procedió a bloquearnos a no saber más nada bueno procedemos ir a la policía y la policía nos manda con un detective como siempre son pero lo primero que nos dijeron es no den dinero siempre cuando vean el lugar en el lugar ni un real estate te puede pedir dinero para ver un lugar o para generar una cita exactamente hasta ahora poco que yo me acabo de mudar había personas eso también lo escuché que lo están haciendo por acá en nueva jersey estuve escuchando que inclusive en paseic y les están cobrando a las personas 100 200 dólares sólo podríamos traer el apartamento o sea eso es absurdo que me pidían y yo les decía yo no voy a dar dinero porque inclusive hasta le contaba lo que me había pasado y me dijeron bueno nosotros somos agencia y trabajamos así nos pedían 100 dólares 200 dólares solamente por el departamento bien en serio sí y también con el tema de la habitación se pasó lo mismo no que diste plata si cuando llegué este como su familia de la madre mi hijo nos cancelaron teníamos que conseguir una dirección como sea y contactado mi mamá contactó a su amigo que está en new jersey al principio dijo que sí podía recibir no esté todo bien a la semana nos quiso cobrar el cuarto 500 dólares que le pagamos por adelantado pero no teníamos tampoco entonces me conseguí la mitad porque no nos quería dar la dirección y me conseguí la mitad le deposité los 250 dólares de perú cuando llegamos a new jersey era otra dirección es un tema es muy complejo yo cada vez que hablo con más personas me entero de más cosas y la ley tiene que estar muy pendiente de la ley porque cambia muchísimo pero lo que tiene que saber es que no creerle a alguien que te habla por internet para enviar dinero para asegurar un depósito yo no lo haría personalmente investigaría mucho más mucho más al lugar que voy a llegar y a la persona que voy a ver en caso que me vayan a ayudar a la hora de venir a este país no estoy diciendo desconfiar solamente que ahora con la cantidad de información que hay en internet pues puedes o sientes que llegas a un lugar sabiendo mucho más sobre la situación actual de ese ese espacio específico no es cierto ya no es como antes ahora la información es libre y está a un clic de distancia y lo otro es que en cualquier caso si pueden vengan con una bolsa de viaje la mayor que puedan traer para que no pasen penurias como he escuchado que mucha gente ha pasado y me ha escrito porque si tienes la suerte y encuentras todo lo que espero que encuentres de primera muy bien y te va a ir re bien pero esta situación es muy flexible muy cambiante puede ir muy bien y el día siguiente no entonces ten presente eso pero es que eso que lo está diciendo no no es real las personas que pasan en estos puntos de migración les hacen quitar primero porque muchos llegan ahí desde diferentes circunstancias muchos han tenido que caminar muchos han tenido que transportarse desde muy lejos y llegan a un punto en el que dicen bueno aquí ya nos toca aligerarnos lo más que podamos y muchas de esas personas logran hacer todo ese proceso de transición con la ropa que llevan puesta literalmente entonces no es como que yo pueda decir voy a empacar mi mayor un sleeping bag me va a llevar tres modos de ropa para estar cambiando me estar como san no es tan fácil no es tan sencillo el día de hoy tenemos más información acerca de este parol humanitario presentado para colombia el salvador honduras y guatemala y la información que tenemos es que este parol va a ser un poco diferente al parol venezolano a ese parol cubano haitiano y nicaragüense que se había presentado anteriormente donde una persona simplemente podía patrocinar a alguien sin tener ningún nexo familiar sin tener una petición familiar pendiente ni nada de eso este nuevo parol anunciado para colombia honduras el salvador y guatemala es un parol de reunificación familiar donde la persona califica si tiene una petición familiar aprobada en otras palabras los tiempos de espera para obtener la residencia en muchas de estas peticiones familiares o clasificaciones de peticiones familiares pueden ser 10 15 años y lo que el gobierno está haciendo es que en vez de esperar ese turno fuera del país con este nuevo parol para esos cuatro países lo que están haciendo es que le van a dar la oportunidad a esas personas venir a eeuu y estar el tiempo mientras la petición le llega la fecha de prioridad para poder estar aquí y poder aplicar a la residencia en eeuu sin tener que estar afuera eso el de cuando tú llegas a eeuu con ese parol digamos te permiten o tienes acceso a un permiso de trabajo correcto si tienes un acceso un permiso de trabajo ok entonces digamos podrían estar durante el tiempo que dure el proceso actuando laboralmente digamos correcto correcto y las personas que se beneficiarían de esto y hablemos que son colombia el salvador honduras y guatemala el día de hoy pero en el mismo tiempo hablaron sobre cuba y haití que van a modernizar esos dos países así que estamos a la espera de si esos otros dos países entrarían bajo esto a ver algunas cosas para cerrar no mi situación fue similar digamos en pandemia que fueron las peores fueron las peores épocas para estar aquí en nueva york yo creo que mucha gente puede estar de acuerdo la otra inglés 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 te puede limitar mucho las opciones si no sabes inglés y si ya decidiste venir para acá pues meterte un cursito o invertir en estudiar inglés no está mal o por él o hacerlo por internet hay cosas gratis o directamente en una academia para que no llegues a cero llegues en algo al menos segundo aunque a ellos o a muchos les funciona estar en la 69 esperando que el trabajo llegue yo lo saldría a buscar yo lo saldría a buscar los saldría a tocar puertas a dejar currículums a ver restaurantes a ir a no sé pero en una ciudad tan grande y tan dinámica como esta yo creo que hay más oportunidad si sales a buscar que esperar y tercero es que si vas a llegar a la casa un familiar o conocido puedes tener las reglas del juego claras me quedo un mes dos meses te ayudo al tercer mes te voy a comenzar a pagar en la habitación no sé pero he escuchado muchos casos de estos que te prometen muchas cosas y al final pues no llega y las promesas no se encuentran que cualquier que es el futuro de todo esto desafortunadamente esto no es para ser pesimista porque para las personas que me conocen yo soy muy optimista pero estamos viendo que hay muchas medidas que se están tratando de implementar que no están trayendo una solución y estamos llegando cada vez más cerca al colapso completo del sistema migratorio en eeuu ya sea por el sistema de cortes ya sea por la frontera ya sea por el más de 13 millones de personas sin un estatus legal en eeuu que nada de lo que tú y yo hemos hablado el día de hoy ni siquiera he tocado esas personas tú vives en nueva york una ciudad que es llena de inmigrantes yo vivo en dalas un estado en texas que está lleno de inmigrantes tú puedes entrar a cualquier restaurante de eeuu y vas a ver gente de la comunidad inmigrante trabajando durante la pandemia muchísimos de ellos fueron trabajadores esenciales y este país no hubiera podido seguir adelante sin esa comunidad inmigrante que se levantó todos los días durante la pandemia para trabajar y todavía con todo esto que ha pasado ni siquiera hemos pensado en qué va a pasar con los 13 millones de personas sin un estatus legal que están indocumentados que el asilo ni siquiera los está tocando porque ellos ni siquiera están en casos de asilo entonces todos estos frentes y esta inacción del congreso de los dos partidos no es para echarle la culpa a uno o al otro los dos partidos han utilizado inmigración como una herramienta política para elecciones y no han actuado cuando deben yo creo que es un colapso completo del sistema migratorio gracias por ver este vídeo y espero que a los que han decidido venirse les ayude un poco al menos a orientarse investiguen inglés y se van a buscar desde la meca de time square terminé acá no sé cómo pero siempre termino acá chicos gracias por ver cuídense querubines siempre a ustedes gracias por apoyar mensualmente y gusta chapulín el chapulín es el maestro de inventarse trabajos y oportunidades nos vemos un alma calma calma que no pander unico jajaja como estás hay que chévere que chévere oigan oigan y darle los créditos al canal de resilientos para que vayan y se suscriban y dejen su apoyo un gran vídeo con mucha información súper importante de casos de personas que han migrado buscando el sueño americano déjenme contarles una fina una historia rápidamente mientras busco el vídeo que les quiero mostrar o sea nada más la portada obviamente no les voy a mostrar el vídeo pero un momentito por qué quiero que vean este otro vídeo aquí está ya lo encontré ok este vídeo tiene como título cómo cruzamos la frontera de eeuu desde colombia pasando por méxico no esperábamos esto cruzamos la frontera con nuestro hijo de 5 años es este vídeo que está aquí lo pueden ver aquí de primeras y ahí ustedes van a poder enterar de la historia de estos chicos colombianos con su hijo de 5 años de cómo lograron cruzar su historia es particular porque obviamente eso varía en la situación de cada persona es completamente diferente como yo les digo y lo curioso del caso de ellos es que ni siquiera o sea a mí me llamó una chica cercana a nuestra familia o sea no era familiar mío pero era cercana a la familia a decirme que si yo le podía dar solamente la dirección solamente mi número y dirección de acá de eeuu en nueva jersey yo vivo en un apartamento de una habitación yo no tenía espacio yo le dije eso vaya me dice no no es solamente para que nos dejen cruzar porque si llegamos a esos puntos de migración pues si no tenemos una dirección no nos sueltan no nos dejan ir entonces yo ok bueno el hecho es que ellos también cruzan con esta pareja de chicos y con su hijo a los otros dos a la chica que me había contactado con el esposo lo finalmente después como de un mes los deportaron a colombia no lograron cruzar pero si cruzaron ellos después de haber estado en este centro creo que como una semana los dejaron cruzar porque venían con un niño no entonces para no generarle más trauma pues los dejaron pasar al niño con los a ellos con un niño a ellos yo pues obviamente no nunca o sea no sabía quiénes eran no los conocía pero pues tampoco era como que yo les iba a decir no si los voy a dejar a la disposición de que pues venían con un niño no para hacer la historia corta ellos cuentan como como fue que les montaron la idea como hicieron todo el proceso de obtener un paquete turístico pasaron por méxico después llegaron a este centro de migración número ahí les cuentan cómo sucedió todo y digamos que ellos entre comillas la llevaron fácil comparado con otros casos pero la realidad es que por ejemplo ellos llegaron acá y pues yo soy una mortal no yo no tengo aquí privilegios de nada y pues no conozco tampoco a mucha gente para recomendarles en el trabajo en la renta y todo este tema y cuando yo llamaba a ayudarles a buscar una renta todos exigían que tenían que darle el dinero de depósito más dos meses de renta más el mes que iban a pasarse más la comisión de la persona que renta que son ciertas empresas de real estate y bueno todo ese tema más que les corrieran el crédito y se le hiciera verificación de trabajo bueno en fin era tan complejo este tema y ustedes no me lo van a creer pero se necesitaron seis mil dólares solamente para poderles acomodar a ellos en un apartamento de una habitación y pues no finalmente no pueden hacerlo bajo el nombre de ellos en ese aspecto también tiene que ayudarles a que se pusiera bajo mi nombre porque no les dejaban no nos encontraba no es tan sencillo entonces no es fácil también no sólo acomodarse a vivir en un lugar sino encontrar trabajo o sea no es tan sencillo como si era y si yo crucé cuando esté allá mira como solución o no y las condiciones tampoco son fáciles no son sencillas y claro no entiende que toda la gente hace un sacrificio económico vende sus cosas allá hacen deuda y todo y creen que cuando llegan acá ya la rompieron la van a hacer y no es así insisto ellos corrieron con muy buena suerte en su caso pues no les fue tan mal como hubiera podido ser en otros en otras personas pero si es bueno que es el informe a la gente de estas circunstancias y que se den cuenta que no es como ellos creen en este país está hecho de migrantes eeuu es una realidad pero insisto no es el suelo es el famoso sueño americano entonces si ustedes están curiosos de conocer este caso vayan y vean el vídeo y me dejan en los comentarios qué opinan al respecto de por si ya es muy duro es muy difícil y si varía dependiendo de dónde vengan las personas por ejemplo los mexicanos los mexicanos muestran las estadísticas que hoy día son los que menos cruzan a eeuu o sea con la intención de venir a quedar ilegales no pero es un puente de las personas que vienen de suramérica como de centroamérica es un puente entonces sabemos que siempre ha habido una riña entre eeuu y méxico a pesar de que son compañeros vecinos y aliados económicamente por los intercambios de mercado y todo este tema el hecho es que los mexicanos no pueden ni siquiera tocar estos centros de inmigración porque inmediatamente los deportan a méxico los devuelven inmediatamente a diferencia de otras nacionalidades que dependiendo les pueden decir ok si vengan evalúen a cada verdad por ejemplo ellos ellos ya llevan aquí viviendo un año y no han podido ni siquiera empezar el proceso de asilo político porque no es tan sencillo tampoco hay que pagarle a un abogado y no sólo pagarle sino seguir estando pendientes de esos casos seguir pagando por los servicios y eso puede llevar años y lo peor de todo es que puede que no se llegue a nada porque hay que mostrar muchas pruebas hay que mostrar muchas cosas entonces no es tan fácil mis queridos pero es una realidad y creo que siempre ha dicho lo mismo no nos tendríamos que ver obligados a emigrar emigrar de nuestros países si no fuera por la obra de tantas cuestiones de países imperialistas como lo es de eeuu los que gobiernan eeuu no la estadounidense a pie de ir a nuestros países invadirnos sacar nuestros recursos generar golpes de estado guerras en fin ya conocemos todos si no fuera por esas razones nuestros países se podrían balance se podrían sostener económicamente y no tendríamos que vernos obligados a migrar así que ustedes deben saber que los comentarios qué opinan de este tema recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscribanse al canal activen la campanita nos vemos en todas mis redes sociales así como alexa lópez col sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito